La Semana Santa significó para el transporte lacustre de Ometepe un incremento de más del 70% de su capacidad operativa, según dirigentes turísticos. Las unidades trabajaron al 100%, bueno, tuvimos bastante influencia de familiares en Nicaragua, su vehículo, su familia, que despuntó a partir, por decirlo, desde el sábado de la semana pasada hasta todavía ayer y hoy, que estamos sacando todavía, que los ferries están saliendo casi con su capacidad en vehículo y aún 70, 60% en capacidad en pasajeros ya saliendo de la isla, que es la familia, porque ya están buscando ya su hogar. Sí, el 90% de lo que se muestra en la semana santa en la isla son turistas nacionales, ya de la zona norte de Managua, que nos visitan. Ya pasando Semana Santa se da un fenómeno que ya queda solamente el extranjero, que antes de Semana Santa veníamos viendo ya un aumento de visitantes extranjeros en Ometepe, porque el año pasado estuvo prácticamente en cero, pues, la del turismo internacional. Ya en este año sí hemos mirado un poquito más de movimiento. Explican que el cese de la pandemia ayudó a recuperar la confianza en los visitantes y movilizó a los veraneantes. Bueno, en relación al año pasado, esta Semana Santa tuvimos más visitantes en la isla, o sea, que el año pasado estaba todavía la cuestión del problema del COVID, ya, gracias a Dios, pues, se ha controlado bastante en Nicaragua, la gente ya tiene su medida de seguridad, ya la mayoría de la población ya creo que están con su vacuna, y en este año, pues, se vio un poquito menos el temor de la pandemia del COVID, bajó bastante gente, bastante familia, y eso, pues, yo creo que ya se va detrabando un poquito ese problema que afectó bastante lo que es turismo nacional, y en este caso, pues, aquí en la isla de Ometepe. Marcos Medina, Noticias 12.